Hola, soy el doctor Roberto Avilés Gonzaga, médico internista, emergencista del hospital Sobipo Loaiza, jefe del servicio de emergencia del hospital Loaiza, profesor de la Universidad San Marcos, Villarreal, Universidad San Martín y Universidad San Juan Bautista, en semiología, fisiopatología, fisiología, emergencias y medicina interna. Bien, vamos a comenzar con la fisiología hematológica. Los que estuvieron, y creo que todos estuvieron en el tópico de fisiología renal, vimos que tratamos de extrapolar las ciencias básicas a las ciencias clínicas. La experiencia de docente de hace 11 años me hace ver que siempre el déficit que tenemos todos, me incluyo yo, cuando era alumno y luego era interno, o cuando era residente, esa falencia, esa separación que hay entre las básicas y las clínicas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enseñan las ciencias básicas, nos hacen una ciencia básica atiborrada, fría, de poca utilidad clínica. Eso hace que nosotros nos atiborremos de conocimientos en su debido momento, tanto de fisiología, de mato, de farmacología, de patología, embriología, histología, anatomía. Pero cuando lleguemos a la parte clínica, donde tenemos que usar todas esas variables para poder extrapolarlos en síntomas y signos y anomalías, eso se llama fisiopatología, nos pasa esa factura. Pero en realidad no es por nuestra desidia, sino es por nuestra forma o metódica de enseñanza que se dan en las distintas facultades. Y eso lo he vivido yo también en carne propia. Cuando uno tiene la oportunidad de conocer otras latitudes, vemos que en otras latitudes hacen lo que le llaman la anatomía iconográfica, la histología dinámica, la fisiología también aplicada a las ciencias clínicas, la patología, o sea, hace que eso sea más dinámico, más dinámico. Entonces, ya con el pródromo del tópico anterior, la fisiología hematológica no va a distar de la clase anterior. Voy a tratar de hablar de la vida media de la hematide, por ejemplo, que dura 120 días, pero ¿cuándo se acorta, por ejemplo, en una hemólisis, por ejemplo? ¿Y por qué produce ese acortamiento de vida media por algunos factores internos o externos? Puede ser una hemoglobinopatía, puede ser una enzimopatía, como la piruvatoquinasa, la glucosa 6-phosphatodistogenasa, puede hacer una alteración de la misma membrana que se deteriora una esferocitosis y eso también trastorna el transporte de oxígeno, que es una de las funciones importantes de la hemoglobina. Más o menos así va a ser nuestro proceder en estas tres horas. Como sinopsis, vamos a hablar primero de la serie roja, de la serie blanca, de la serie trombopoyética, ¿no? Acuérdense que son tres series importantes y esas series importantes tienen su embriogénesis. Y esa embriogénesis viene desde la formación del embrión. Se dice que la zona, antes, las primeras semanas, las tres primeras semanas, la formación de estos elementos formes eritropoyéticos, leocopoyéticos y tromopoyéticos se da a nivel embrionario, específicamente a nivel de los islotes de Pander, que es a nivel de saco vitelino, ¿no? Eso nos hace recordar nuestras clases de embriología, de Lagman, del Mur, ¿no? Libros muy usados por nosotros. Y de ahí comienza el asidero de toda la eritropoyesis, la tromopoyesis y la leucopoyesis, ¿no? Sabiendo que luego de esas tres semanas le da la aposta a otra estructura importante, que es el hígado. De tres a siete semanas, o al séptimo mes, perdón, esto tiene que ver ya con hígado, tiene que ver con vaso, tiene que ver con elementos linfoideos, tiene que ver con timo. Más o menos estas estructuras intraútero son las que van formando o perpetuando o permaneciendo en la génesis, tanto la eritropoyesis, la leucopoyesis y la tromopoyesis. Luego ya, en el niño y en el adulto, esa aposta lo asume la médula ósea específicamente, el hueso, y en el niño, todos los huesos del cuerpo. Y en el adulto ya se va circunscribiendo, se va circundando solamente en epífisis de huesos largos. Y ahí viene una tingencia, ¿no? Si en todo ese camino y recorrido de la eritropoyesis, la leucopoyesis y la tromopoyesis, en cualquier parte de ese camino, aparecen noxas, como por ejemplo infecciones intrauterinas, rubiola, toxoplasma, durante el proceso de gestación. Esto también va a alterar esta eritropoyesis, leucopoyesis y tromopoyesis, y las manifestaciones en el recién nacido neonato lactante serán específicamente, justamente, de estas alteraciones hematológicas. Por eso hay anemias congénitas, como esa anemia de Fanconi, ¿no? Por eso hay alteraciones, aplasias congénitas, alteraciones propias de esa génesis embriogenética, a nivel de timo, por ejemplo, y esto puede producir una aplasia solamente de series eritroides, que en su debido momento se verán en hematología. Entonces, en ese camino, o a alguna noxa externa también, como proceso, un ejemplo, un fármaco que usó la gestante durante el periodo de gestación, mucho más en la zona más inerme de la gestación, que es el primer trimestre, las 12 primeras semanas, usó un aminoglucosido, usó un antiinflamatorio, no esteroideo, un antibiótico tipo drogaseo D, etc., que podría ser fetotóxica, y esto podría producir también una serie de alteraciones. Entonces, en ese proceso van a ir apareciendo fenómenos o alteraciones de acuerdo al proceso. Hay dos factores importantes, o tres factores que estimulan a que esta eritropoiesis, la eritropoiesis, esta leucopoiesis y trombopoiesis permanezcan idóneamente. Una es la eritropoietina, ya ampliamente conocida, hablada en su debido momento, sabiendo que el 80 o 90% de eritropoietina se forma a nivel renal, pero hay un 10% que se forma en otras estructuras, y la estructura, otra estructura importante es el hígado. El hígado también forma parte de la eritropoietina, y esta eritropoietina tiene que ver con la eritropoiesis en su debido momento. Del punto de vista de la leucopoiesis, ahí están los factores estimulantes de colonias, moduladores importantes de la formación de la mielopoiesis, de los leucocitos, de los granulocitos, de los granulocitos, de los monocitos, de los linfocitos, y ahí están los factores formadores de colonias, tantos monocíticas, linfocíticas, en su aspecto. Estas alteraciones de esos factores estimuladores de colonia conllevarán a un fenómeno que ustedes o revisaremos en su debido momento, si Dios quiere, leucemias, linfomas, síndromes mielodisplásicos, mieloproliferativos, que explican a base de esta alteración, de esa clonación, y aparecen unas alteraciones que se llaman las eritropoiesis, o el disleucopoiesis, que se traducen ya de forma clínica. Entonces uno dice, extrapola, ¿no? Ah, si la parte ósea es importante en la formación de la mielopoiesis, la trombopoiesis, la leucopoiesis, por eso la ostealgia, el dolor óseo, es un síntoma cardinal hematológico que uno debe tener relevancia cuando plantea algún tipo de alteración hematológica, sea una anemia, sea una leucemia, sea un linfoma, sea un mieloma, ¿no? Más o menos todo se explica, todo tiene su acidez. Otro modulador importante, ya no de la serie roja, que era la eritropoyetina, ya no de la serie mielopoyética, que eran los factores estimulantes de colonia, sino la trombopoyetina. La trombopoyetina es un modulador importante y estimulante de la serie megacariosítica, ¿no? Esta serie megacariosítica que el producto final es la plaqueta y esta plaqueta pues tiene una vida media más o menos de 7 a 10 días en su contexto, pero esa disfunción de la trombopoyetina podría conllevar a que estas plaquetas tengan una vida media mucho más corta o podría conllevar también a que tenga una trombopoyesis ineficaz en algunos factores o enfermedades que probablemente en su día de momento lo veremos o fenómenos mismos del propio organismo que producen anticuerpos y eso se llaman púrpuras tromocitopénicas autoinmunes donde hay destrucción de las plaquetas, ¿no? Acordándonos que la plaqueta cumple una función importante dentro de la serie de la hemostasia primaria, sobre todo, esa hemostasia primaria donde hay adherencia, hay agregación, hay secreción plaquetaria e intervienen una serie de moduladores de cascados o factores que se van liberando en las plaquetas como el factor 3 plaquetario, el factor 4 plaquetario, el mismo tromboxano. Algunas veces esa disfunción no del número de plaquetas, sino las plaquetas se mantienen normal, sino la forma de las plaquetas, las macroplaquetas, justamente por esa alteración de la tromopoietina produce alteración de la disfunción de la plaqueta conocido como el síndrome de la plaqueta floja. Y esto se verá en algunas alteraciones que también veremos en su debido momento. Hablaremos también como dentro de la parte de la fisiología hematológica tenemos que conocer el metabolismo del hierro. El metabolismo del hierro lo debemos tener muy zanjadamente porque eso va a permitir entender más adelante las anemias, las porfirias, las hemocromatosis. Entendiendo esa alteración del metabolismo del hierro nos explica bien la estructura misma de lo que es el punto importante de la estructura del mineral, en este caso del fierro. ¿Qué fierro? ¿Qué fierro se absorbe mejor? ¿Qué factores coadyuvan a que se absorba mejor el fierro? ¿Qué factores inhiben la mejor absorción del fierro? ¿Cómo se absorbe el fierro? ¿A qué niveles se absorbe el fierro, tanto duodenal como yeyunal? ¿Cómo está formado ese tetrámero que es la hemoglobina con cuatro proteínas o cuatro grupos hems con un fierro? ¿Qué tipo de fierro se encuentra en la parte central que es el fierro divalente sabiendo que el trivalente es el fierro que no se absorbe, el fierro que no se quela, el fierro que no es servible para nosotros del contexto, del punto de vista del transporte de oxígeno? Hablaremos de todas las síntesis de la hemoglobina siendo tres pilares importantes como la proteína, el fierro y la globina, las estructuras importantes de esa hemoglobina que tiene como función final el transporte de oxígeno, el transporte de oxígeno, sabiendo que esa hemoglobina no solamente se convierte en oxi hemoglobina, sino también se convierte en carbamino hemoglobina y carboxi hemoglobina, haciendo un poco del etérea el transporte de la función oxigenatoria importante que es la hematosis. Sabiendo que ese transporte de oxígeno de hemoglobina tiene que ver en dos puntos importantes, un punto pulmonar donde se llama el efecto BOR, el transporte de oxígeno o efecto BOR a nivel pulmonar y el otro, el transporte del oxígeno con la hemoglobina a nivel tisular, o sea, a nivel periférico y eso conlleva alteraciones, eso se llama efecto ALDANE, que también hablaremos. También hablaremos de la curva de disociación de la hemoglobina, esa curva de disociación de hemoglobina que tiene que ver con muchos motivos de preguntas. Cada año siempre preguntan esto de la curva de la disociación de la hemoglobina, si se desvía hacia la derecha, si se desvía a la izquierda, entender cuándo se desvía esa curva hiperbólica muy característica de la disociación oxígeno-hemoglobina y tiene que ver con variables importantes como por ejemplo el pH, el pH que lo hablamos la semana pasada, hace una semana exactamente, hablamos del pH que este es el pH tanto intracelular o el pH arterial, el pH venoso, ese pH que regula la homeostasis del equilibrio ácido básico a nivel del medio interno, ese pH tiene que ver con la disociación de la curva de la oxígeno-hemoglobina. Por ejemplo, la fiebre también tiene que ver con la disociación de la curva de la oxígeno-hemoglobina y un patrón importante o un, digamos así, una enzima importante, un metabolito importante es la 2-3-disfosfoglicerato, importante en esa penetrancia o esa liberación de oxígeno en el organismo. Y ahí vamos a entrar un poquito a la parte bioquímica, ¿no? Acuérdense que la hemoglobina tiene tres metabolismo importantes, un metabolismo al 90% que es la vía en Bermeyerford o la glucólisis, un tipo de glucólisis que su función principal es liberar ATP. El ATP, acuérdense que es el, digamos así, el dólar del organismo, es la moneda energética, ¿no? ¿Cuántos ATPs tengo? ¿Cuánta energía tengo? Es proporcional, ¿no? Esos 36 ATPs de la vía en Bermeyerford, del ciclo de Krebs, son importantes en el metabolismo de la hemoglobina. El otro metabolismo de la hemoglobina es el ciclo de las pentosas, ¿no? Del ciclo de las pentosas, siendo el metabolismo de la M. Bermeyerford la enzima importante, la piruvatoquinasa. Y en su debido momento, si nosotros entendemos esto, podemos explicar también por qué hay las enzimopatías. Enzimopatías, esas enzimopatías en las cuales el paciente comienza a tener problemas de hipoxemia, cianosis, anemia, y esa enzimopatía deriva justamente de la piruvatoquinasa, sabiendo que esa enzima es condición sine qua non para el mejor transporte de la oxiemoglobina. La segunda vía importante del punto de vista energético es la vía del ciclo de las pentosas. Estas vías del ciclo de las pentosas también forman glucosa. ¿Qué es lo que quiere el organismo? Glucosa. ¿Qué es lo que quiere el hematí? Glucosa. ¿Esa glucosa para qué? Para transformar en ese fenómeno que se llama el ATP o moneda energética. Siendo la enzima importante de esa vía pentosa la glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa. Miren, qué anecdótico. La glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa es la enzimopatía de las más frecuentes en el mundo. Debido a que esa alteración por algunos factores farmacológicos, por ejemplo, como el metronidazol, cuando uno da metronidazol puede producir un tipo de anemia enzimopática justamente porque compite con la glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa. La nitrofurantoína, un antibiótico. ¿Quién no ha usado una nitrofurantoína? ¿Quién no se ha automedicado? Sobre todo mujeres se han automedicado con nitrofurantoína para infecciones urinarias. Esta nitrofurantoína también compite y puede producir un componente de déficit de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa y alterar toda la concatenación de la oxiemoglobina y producir toda una serie de sintomatologías. Por ahí también podemos entender por qué en la anemia hay tignitus, por qué en la anemia hay cefalea. Acuérdense, la hipoxemia es un síntoma cardinal, también es la cefalea. ¿Por qué hay mareos? Porque la oxiemoglobina lleva perfusión cerebral. Por eso hay mareos. ¿Por qué hay visión borrosa o diplopía? Miren, ¿cómo podemos extrapolar de un sustrato fisiológico bioquímico a un sustrato fisiopatológico? Y una vía alterna, que es la vía de Rapapot, esas son las tres vías, no hay otras vías más de la hemoglobina, la Ember-Meyerford, la vía de las pentosas y la vía alterna de Rapapot, que es, o Luivin-Rapapot, que es la que produce justamente el 2,3-PG o 2,3-difofo-glicetato. En ese contexto, y vamos a poder extrapolar eso en las alteraciones de las anemias hemolíticas, por ejemplo, o alteraciones enzimopáticas que le hemos mencionado, y no solamente los fármacos producen eso. Me acuerdo un caso de una estudiante de ingeniería civil, ya estaba en los últimos años, tenía un diagnóstico de una anemia crónica, una anemia de larga data, ya se imaginan, tenía un background laboratorial así de extenso, parecía un currículo, ¿no? Más que una historia clínica, exámenes de laboratorio, radiografía, resonancia, estomografía, vista por una plía de médicos, hematólogos, internistas, clínicos, bueno. Y la chica seguía teniendo anemia, todos abocados al problema del problema ginecológico. Mujer joven que tiene anemia, hay que buscar patología ginecológica, ¿no? Menorragia, metrorragia, miomatosis, fibromas, una serie de causas, salvo que tenga poco aporte de fierro, y eso se podría evidenciar preguntando por historia clínica. Yo siempre he dicho que los mejores diagnósticos no es predipidiendo una prueba excepcional rara, ¿no? Un espectro, una espectroscopía con difusión de positrones, caramba, ¿no? Por una compleja para ver a facias, ¿no? No dice, ¿qué es esto, no? Los mejores diagnósticos se hacen volviendo a los cánones o al asidero de lo que fue la medicina y será la medicina, que es la historia clínica, la anamnesis. Entonces, cuando va a mi consultorio con todo ese file, con todo ese background, imagínense, ¿no? ¿Qué prueba yo le voy a pedir? La mejor prueba que le tengo que pedir es hacer una nueva historia clínica. Y tenía una peculiaridad ingeniera actualmente, todavía nos comunicamos, eso es lo grato de la medicina y la gratitud, la mejor gratitud, esa es la deferencia que tienen los pacientes con uno. Y tenía una peculiaridad, ella tenía mucha avidez por comer habas, habas. Y nadie, nadie de los diez médicos que lo vieron en un interview de cuatro o cinco años, nadie se preocupó de qué comía la clínica. Solo le preguntaron, ¿comes carnes? ¿Tienes dieta vegetariana? ¿No? Pero como algunas veces, y así, ¿no? Y ustedes van a enfrentar o están enfrentando esas situaciones. Ah, doctor, usted no me preguntó, ¿ah? El paciente dice, sí, no, no me preguntó. Entonces, si no me preguntó, por eso, el que sabe lo que busca, encuentra, ¿no? Viejo adagio, muy antiguo, ¿no? Entonces, el consumo de habas en exceso produce un fenómeno que se llama el fabismo. Y el fabismo compite con esa glucosa 6-fosfato-dilexenasa y ahí estaba, ahí estaba la génesis de su anemia, ¿no? Mi ERP terapéutica receta, ¿cuál era? Dejar de comer, no sabía ya hacer horas, teníamos que conversar de otras cosas, cómo está la novela, ¿no? Al fondo hay cita, etcétera, ¿no? Ya se imaginan, ¿no? Ves, los diagnósticos son así, al mes ya no tenía anemia. Imagínense, cuatro o cinco años lidiando con ese problema, tomando kilos de fierro, ácido fólico, incluso le pusieron eritropoyetina. Esa es el famoso, la famosa teoría del escopetazo, ¿no? Lanzo balas a ver qué cae, ¿no? A ver, sale algo, pues algo tiene que salir. En este caso no salió nada, ¿no? Entonces, el fabismo. Y eso es importante dentro de ese contexto. Luego nos meteremos en el mundo de las hemostasias, de las hemostasias, ¿no? Y esas hemostasias, acuérdense que hay dos tipos de hemostasias, las hemostasias primarias, las hemostasias secundarias, donde la hemostasia primaria importante, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo del trauma o una herida abierta con solución de continuidad y ahí comienza a actuar, ¿qué actúa primero ahí? Ahí comienza a verse cómo están nuestras plaquetas, ¿no? Estas plaquetas, me supongo que están también nutridas de trombopoyetina y esas plaquetas van a ser toda su cascada, tanto de adherencia, secreción, agregación, todo un componente para formar el tapón hemostasico, ¿no? Y ahí interviene una serie de factores, ¿no? Como la trombomodulina, la cambulina, el calcio, una serie para que forman esa fibrina importante de que es la hemostasia, ¿no? Luego la hemostasia secundaria ya tiene que ver con otros factores, tanto del endotelio, el vascular. Y veremos también, para utilizar estas bases fisiológicas, qué alteraciones y qué manifestaciones se presentan en ese contexto de alteraciones de las hemostasias, sabiendo que las plaquetas, pero si no tengo calcio, no va a haber buen tapón, si no va a haber vitamina C, que es un coadjuvante importante, no va a haber un buen tapón. ¡Ah! Entonces, la hipovitaminosis por la vitamina C, enfermedad de Barlo, enfermedad de los marineros, por eso tienen sangrados, por eso tienen boqueras, por eso tienen quemosis. Los pacientes que tienen alteraciones del calcio también, como el hipoparatiroidismo, en la cual hay alteraciones de la dentición, de la piel, y también de la vasculopatía. O alteraciones propias de las plaquetas en su funcionamiento cuantitativo, en este caso una trombocitopenia, que se produce por diversas génesis. Si es niñito viral, ahorita está de moda el viral, el viral, estamos viendo muchas PTI virales, parvovirus es uno de ellos, enfermedad de Werloff, ¿no? Y el PTI del adolescente o de mujer joven, que es el PTI formado por autoanticuerpos plaquetarios. También hay fármacos que pueden alterar el funcionamiento de las plaquetas y bajar el número de plaquetas. Si le preguntan el fármaco de elección que produce más trombocitopenia en el mundo, hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida, un diurético de tubulo proxidistal, perdón, usado ampliamente en el mundo, más que como diurético usado en qué? En hipertensión arterial sistólica. ¿Quién no ha usado un diurético de este tipo? Doctor, entonces, ¿qué hacemos para evitar que esa hidroclorotiazida produzca, no produzca trombocitopenia? Generalmente las dosis seguras, acuérdense que el diurético tiazídico produce no solamente trombocitopenia, sino también glucosuria, hiperglicemia, calciuria, hiperlipidemia. Entonces, ¿qué hacemos para evitar eso? Se dice, se ha demostrado que a dosis altas tienes el riesgo de formar toda esa alteración metabólica y plaquetaria. O sea, dosis de 50 miligramos en estándar. Pero si tienes dosis por debajo de 25 miligramos, o de 12.5, que es el que uso más yo para antihipertensivo, el diurase, medicamento, nombre comercial, diurase, 12.5 miligramos, evito todos estos factores. Pero la trombocitopenia no solamente se produce por eso, sino por otros factores. Por ejemplo, cuando comienza a crecer el vaso, hiperesplenismo, el vaso, acuérdense, parte del funcionamiento hemocaterético, y eso también vamos a hablar en toda la secuencia, la hemocateresis. Esa hemocateresis es la destrucción, cuando ya el hematí está llegando a las justas, a los 120 días, o ya las series están llegando a la justa, a su vida planteada, y comienza el vaso a activarse, sobre todo los cordones de billboard que se encuentran a nivel de la pulpa roja del vaso, hace que haya un hiperfuncionamiento del vaso, incluso sin crecimiento del vaso. O sea, puede haber hiperfunción del vaso con vaso normal. Pero luego en esa hiperfunción va alterando la arquitectura y comienza no solamente a crecer la pulpa roja, que es la que predomina, sino también la pulpa blanca del vaso, y hace que el vaso ya sea un vaso grande, haya un hiperesplenismo, que nosotros lo detectamos clínicamente, pues cómo está el traube, o ver la punta del vaso con la maniobra de piorri, que es una maniobra semiológica, ponerlo para el paciente de costado y fetal, ahí podemos palpar mejor el vaso. Eso se llama secuestro y eso produce también trombocitopenia hiperesplenismo. O problemas netamente centrales. Los problemas centrales son predominantes a tener disfunción de la serie trombopoyética omega-cariosítica, y ahí estamos hablando de las mielodisplasias, estamos hablando de las leucemias, de los linfomas, de las aplasias, de las hipoplasias en general. Luego hablaremos del contexto de las enfermedades congénitas, pero para entender esas enfermedades congénitas, como la hemofilia A, como la hemofilia B, como la hemofilia C, tengo que entender los factores de coagulación. Y de los factores de coagulación, tenemos hasta 13 factores de coagulación, del 1 al 13, me va a resultar atiborrado mencionarles, creo que con una gráfica va a ser mejor, pensamiento chino, una imagen vale más que mil palabras, imagínense, todavía estoy en la sinopsis, ¿no? Y ahí valemos pues la vía intrínseca, esa vía intrínseca modulada por casi la mayoría de factores, ahí no hay pierde, ¿no? Sacan el 7 y ahí está toda la vía intrínseca, ¿no? El 7 es la vía extrínseca, y luego hay una vía común, una vía común, anfibólica de los principios de la coagulación. Esa vía intrínseca, si tiene todos los factores, no hay pierde, pues, ¿no? El 9, el 10, el 11, el 8, ¿no? No hay pierde, los primeros factores también como el calcio, la proconvertina, el factor 5 de ley, bueno, toda una serie de factores, ¿no? Sabiendo que alguna alteración de esa cascada de activación produce problemas hemorragíparos en el paciente, y esos problemas hemorragíparos en el paciente se traducen en qué? Ensangrados, ¿no? En mucosas muy lábiles, epíxtasis. Mucosa nasal, mucosa lábil de las encillas, gingivorragia, ¿no? Por eso justamente estos trastornos de coagulación se traducen así, no hacen mucha hemoptisis, no hacen mucha hematuria, no hacen mucha hematoquesia, son de mucosas lábiles, por eso sus manifestaciones son epíxtasis y gingivorragia. ¿Ven? Qué interesante entender ese principio. O, algunas veces, modulado por la vitamina K. Acuérdense que todos los factores, el 2, el 5, el 2, el 7, el 9, el 10, el 11, son factores que son modulados por la vitamina K, K dependientes, y esa vitamina K dependiente, puede haber una hipovitaminosis por vitamina K, raro, muy excepcional, que uno no coma vitamina K, porque la vitamina K está casi en todos los alimentos, sobre todo vegetales y cereales. Más podríamos pensar que le falta vitamina K, porque lo está perdiendo la vitamina K. ¿Cómo pierde la vitamina K? Por un ejemplo, un síndrome de malabsorción intestinal. Y ahí tenemos una serie de patologías que no absorben vitamina K, como el sprul, la enfermedad celiaca, etcétera. Una diarrea crónica es la manifestación del cuadro de malabsorción. O también el déficit de vitamina K, no es porque no haya vitamina K, sino no se absorbe vitamina K a nivel duodenal, a nivel intestinal. Y esto tiene que ver con esa secreción ebólica, ebólica, acuérdense que tiene que ver con la colesistoquinina, con la pancromicina, con la secretina, justamente tiene que ver con la vesícula biliar, la bilis. Y cuando se altera este fenómeno ebólico, se altera en pacientes que tienen glitiasis vesicular, o cálculos en el colédoco. Esos pacientes, por eso que tenemos que darle aditivos de vitamina K, porque si no, los pacientes comienzan a tener equimosis, hematomas, unas alteraciones hemorragíparas de mucha evidencia. También tenemos alteraciones congénitas de los factores de coagulación. Ya lo mencioné, la hemofilia A, la hemofilia B, la hemofilia C, siendo la hemofilia A la más frecuente. Alteración del grupo 8, ¿no? La hemofilia A. Y su manifestación característica, parte de las mucosas, es la hemartrosis. Es una gran diferenciación con un factor que tiene el mismo, el factor 8, en su endotelio, que es el factor bombilebra. Si le dicen, ¿dónde está el bombilebra? En el factor 8. Esa alteración del bombilebra no hace componente hemartrósico, solamente componente de mucosas, o sea, gingiburragia y epístasis, a diferencia de la hemofilia. Acuérdense que son ligadas al sexo, autosómicos recesivos, en su contexto, ¿no? Siendo la hemofilia A, muy característico en varones, y la mujer es la portadora de la enfermedad. Y si uno sabe que el factor 8 es el déficit, ah, fácil, pues doctor, el tratamiento es reponerle factor 8, y eso es lo que se hace en ese contexto. La prueba sine qua non para lo que es hemofilia, el tiempo parcial de tromboplastina, ¿no? Y para el bombilebra, que es un cuadro hemorragí, para por alteración también de la hemostasia, por déficit de factor bombilebra, que hay varios bombilebra, bombilebra 1, 2, 3, en su contexto, siendo el más benigno el 1, el más severo el 3, ¿no? Se producen trastornos hemorragíparos, y ahí la prueba de laboratorio es el tiempo de sangría o prueba de Duke, ¿no? Prueba de Duke o tiempo de sangría o tiempo de hemorragia como parámetro. Y hablaremos cuando hay disfunción de la mayoría de factores de la coagulación, ¿no? Eso se llama en términos clínicos ya, ¿cuándo se llama? Cuando se pierden muchos factores de coagulación, o sea, se consumen muchos factores de coagulación, eso se llama CID, coagulopatía intravascular diseminada. Y esa coagulopatía intravascular diseminada produce una serie de manifestaciones dentro de los cuadros, los dos característicos es el hemorragíparo y el trombótico. Y eso se produce por el contexto de una activación. ¿Por qué se consume factores de coagulación? Por una disfunción hepática severa, por ejemplo, un paciente con hepatitis B que hace una insuficiencia hepática fulminante aguda. O un paciente que tiene una sepsis por gran negativo, consume factores de coagulación, hiperconsumo. O un paciente que tiene una infección severa, que es el meningococo, una meningocosemia, consume factores de coagulación y produce un cuadro letal con hemorragia cerebral, hemorragia retroperitoneal. Eso se llama síndrome de Waterhouse-Federich. Y así seguiremos hablando de las vías intrínsecas y extrínsecas, siendo la vía intrínseca la prueba importante, el TTPA, el tipo de parcela de tromoplastina, y la vía extrínseca, el tiempo de protrombina, con su INR incluido. Hablaremos algo de heparinas de bajo peso molecular, de heparinas de alto peso molecular, esa diferenciación, ¿no? ¿A qué a nivel actúa la heparina convencional que la usamos? Y la seguimos usando, pese a que las heparinas de bajo peso molecular han invadido el mercado. ¿Por qué? Por el costo. Y acordándonos también que la depuración de la heparina de bajo peso molecular es a nivel renal y de la heparina soica es a nivel hepático. Entonces, cuando tengo un paciente con insuficiencia renal y está con trombosis, no le voy a dar de bajo peso molecular, pese a que ese paciente tiene tendencia a sangrado por la misma uremia. Acuérdense que la uremia altera la adhesión, altera la agregación plaquetaria. Entonces, esa heparina de peso molecular convencional la seguimos usando, es la heparina sódica, pero siempre lo más temido cuando no lo regulamos idóneamente es el sangrado. El sangrado. Esa heparina sódica convencional que inhibe la antitrombina 3 es un factor importante y esa heparina de bajo peso molecular que es inhibido por el 10 activado o inhibe el factor 10 activado. Esa es la diferencia. No necesito controles para las heparinas de bajo peso molecular. O sea, no necesito pedirle tiempo de sangría, tiempo de coagulación, tiempo de protrombina, TTPA, nada. No necesito hacer controles o monitoreos. A diferencia de la heparina que sí tengo que pedirle tiempo de parcial de tromoplastina y que ese tiempo parcial de tromoplastina no aumente máximo de 1.5 a 2.5 como máximo. Si me aumenta más de eso, ya tengo riesgo de sangrado. Ya tengo riesgo de hacer algunos otros fenómenos que produce la heparina en su interview de evolución, como por ejemplo el TIH. ¿Qué es el TIH? La trombocitopenia inducida por heparina. Esa trombocitopenia inducida por heparina es la que produce esa heparina mal controlada, mal regulada, mal dosificada. Y otro fenómeno que produce la heparina, la heparina sódica es lo que le llama la trombosis paradojal. Doctor, no entiendo. Supuestamente le doy un anticoagulante para que no haga trombosis. ¿Y por qué hace trombosis paradojal? Me hace recordar a su clase anterior donde me habló de la acidosis paradojal, donde le puse bicarbonato al paciente y me hace acidosis. ¿Cómo? Si le pongo bicarbonato justamente para que bloquee a la acidosis. ¿Qué hay fenómenos? Para eso tengo que conocer la parte bioquímica, fisicoquímica y en este caso fisiológica. La heparina tiene mucha avidez por la proteína C y S. Y acuérdense que la proteína C y S son procoagulantes. Es por eso que puede hacer trombosis paradojal. La warfarina, que es un cumarínico importante, también se regula. Y su acción aparece entre las 48 y 72 horas de funcionamiento. Ah, con razón, cuando era interno, cuando veía pacientes, siempre se le daba al tercer o cuarto día recién la warfarina. Primero con heparina y luego recién se daba la warfarina. Ahí está la explicación. Ahí está la explicación por qué recién no hay warfarina. Y la warfarina se monitoriza con tiempo de protrombina AINR. Un rango seguro para evitar cuadros hemorragíparos es de 2 a 3. Sabiendo que puedo tener un rango de 4 en un paciente con válvula protésica, un paciente con fractura de cadera, con fibrilación auricular, hay factores en los cuales tengo que regular la warfarina. En ese contexto vamos a modular toda la ponencia. Bien, empezamos. Qué anecdótico, ¿no? Casi va a pasar una hora. Empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!